Música Música Ablando el sonido que es muy bueno Música Bailando en la fecha en la arena Cometa, bata viejita Baita, bata y mancando Con barra de caneta, loca flechita Música 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 Tengo la pecha en la arena Música Música En la tienda, en la cajera, se baila la chacallera Como el que quita el peco, con la chapa, la gado de verdad Gracias